Miriam Bregman, Miriam, ¿cómo te va? Buenas tardes, Matías Colombati. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías. Bien, ¿cómo estás? Bueno, acá reaccionando en vivo a esto, este paquete de leyes que tiene el nombre de Puntos y Bases de Partida para la Libertad de los Argentinos, que imagino que ya estuviste viendo algo, veía alguno de tus tweets, ¿qué interpretación tenés? Bueno, lo que pasa es que empecé por la parte donde restringen hasta la libertad ambulatoria, entonces... Claro, claro. El título, la verdad, me suena medio raro con lo que estoy viendo. Mira, es una locura total. Leí dos cosas. Una, la de la parte de la manifestación, porque como justo en este momento está ocurriendo una manifestación, me llamó primero la atención eso, es directamente establecer el estado de sitio a nivel nacional, porque es delincuencial toda reunión de tres o más personas en forma temporal, o sea, es una locura. Te juntaste con tres amigas a una calle y que no se te ocurra cantar viva boca, porque puede ser considerada una manifestación y te pueden meter preso. Bueno, es una locura. Una locura total. Solamente puede estar en la cabeza de esta gente. Violan, creo que no es necesario que te diga, toda la legislación internacional que ha firmado nuestro país, la jurisprudencia de años, de la Argentina, el derecho de reunión y de manifestación de la Constitución. Una locura, como pocas veces vi, pero lo ponen por escrito. Es decir, te dictan un estado de sitio y quieren que vos lo votes en el Congreso y lo ponen por escrito. Claro. Y recién estaba viendo el tema del cambio electoral, ¿no? Porque vos fíjate que siempre uno en estas cosas tiene que ir a esos lugares, buscan cambiar el sistema electoral y con lo que ellos proponen, ni Milenio Villaruel hubiesen salido diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es una barbaridad también sumamente restrictiva y antojadiza. Y estaba viendo también que básicamente la ley contiene delegaciones legislativas totales al Poder Ejecutivo Nacional. La emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, telefónica, todo. Básicamente todo. Todo. Es gobernar sin otros poderes del Estado, ¿no? Monarquía. Es una especie de monarquía. Sí, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Fundamentalmente, de las primeras medidas que tomó este gobierno que se crea un monarca. Se crea un monarca que tiene un cusquito, ¿viste? Esos cusquitos garroneros que te siguen y te muerden los talones y que vos decís, pero qué molesto. Pero en realidad el problema es el perro grande que te muerde. Y el cusquito garronero es Patricia Bullrich que te tiene todo el tiempo discutiendo que la calle, que la protesta como si ese fuese el gran problema de la Argentina mientras están llevando adelante un saqueo como pocas veces se vio. La manifestación de hoy, a pesar de que fue sin paro, que fue con poca convocatoria, todo lo que quiera, fue muy importante. Y yo creo que tiene que ver con que hay una conciencia de que lo que contiene el DNU es una reforma laboral o contra reforma laboral como pocas veces se vio. Yo te digo que es comparable a la de la dictadura y tal vez más, porque en un solo acto terminan con la jornada laboral de ocho horas, terminan con las horas extras, terminan con la indemnización tal cual la conocemos hoy, promueven el trabajo no registrado eliminando cualquier castigo al que tenga... Promueven el... Sí, el trabajo no registrado eliminando el castigo cualquiera que tenga lo que se llama comúnmente trabajo negro o no registrado que es la formulación correcta. Entonces, es un cambio en el corazón, corazón, de lo que es nuestro país sumado a un ataque a los sectores medios que van a tener unos tarifazos terribles, entre otras cosas. Entonces, está atacando a todo el mundo mientras a la par nos mandan al Congreso Nacional leyes que tienen nombre y apellido que son para beneficiar a un amigo de Millet y a un empresario que lo defiende desde Uruguay, a otra empresa que parece que le puso plata en la campaña. Es un escándalo, pero como pocas veces se vio. Miriam, ¿qué expectativa tenés con el tratamiento en el Congreso de todo esto? Digo, hay como tiempos, ¿no? Tiempos políticos y también cómo ya esto empieza a impactar hoy en la vida cotidiana de las personas. Mira, yo confío en la calle, si me vas a preguntar, porque yo fui diputada también cuando sumió Mauricio Macri y vi cómo se daban vuelta, pero como una media. Los mismos que nos daban discursos y nos hablaban de moral, al día siguiente estaban viajando con Macri o estaban votándole las cosas. Entonces, como yo ya viví esa experiencia, solo confío en la calle, solo confío en la movilización, solo confío en nuestro pueblo que ha sabido resistir las peores situaciones y creo que a eso es lo que tenemos que convocar, por eso es tan importante un plan de lucha nacional que se construya un paro activo desde abajo en cada lugar de trabajo debatiendo en asambleas, porque tenemos que frenarlo como sea, no podemos permitir que nuestro país regrese 120 años atrás donde no vas a tener ni jornada de labor, donde los tarifazos son terribles, donde no te vas a poder tomar un colectivo, donde si protestás porque no te alcanza vas preso y si alguien organizó la movilización, cosa que va a quedar a criterio anda a saber de quién, también va en cana aunque ni haya estado, entonces me parece que son muchos ataques que no podemos permitir y que en el Congreso la clave es que cuando se traten estas cosas seamos miles afuera, como hicimos con la ley de aborto, como hicimos con la nulidad de la obediencia de vida y punto final, no sé, yo he estado en peleas duras, a veces recordamos más la del aborto menos la de la obediencia de vida y punto final, pero durante años nos dijeron que una ley no se podía anular, que eso no existe, que solo se la podía derogar para adelante, bueno, la persistencia de muchos y muchas militantes de derechos humanos, de muchos que de la izquierda acompañamos, de otros sectores que fueron muy activos en esto, hizo que se anulen dos leyes que decían que los genocidas eran impunes, si pudimos con todo eso creo que tenemos que volver a confiar en esa fuerza para salir a la calle para que nunca más vuelvan a aparecer estos tipos con una idea como esta, es increíble, es increíble, no dejan un sector sin atacar. Miriam, gracias por tu tiempo, un abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Seguimos charlando, un abrazo grande. Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda.